flamenco trap el día de hoy desde españa hola amigos bienvenidos a mi canal soy rocío si eres nuevo a mi canal muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al vídeo te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada hoy traemos a unos artistas que hace tiempo no los traíamos al canal y recibí esta recomendación muchísimas gracias así que nos vamos directamente al vídeo y esto se trata de no sé si me dijeron o me corrigieron la pronunciación del nombre de este artista jace o hace featuring calván real y la canción dime que es el miedo ok y nos vamos directamente al vídeo y esto supuestamente es un flamenco trap así que nos vamos directamente al vídeo y le damos play dime que es el miedo dime esperense dime que es el miedo jace calván real tengo que decirte sol que este amor no es compatible con el sufrimiento yo en esta vida hay más frío que en el polo tranquilo yo te enseñaré a caminar solo esa voz dios ronquita y ahí está la esencia flamenca que tanto me gusta que ustedes ya saben que tanto me gusta uy que rico ok vamos a seguir el tiempo sabe lo que siento porque oh las guitarras la letra es la cosa la letra de la canción lo pintaremos de azul como el cielo y dime que es el miedo que no se lleve la deliria del tiempo cuando te sientas sol no te sientas perdido uy da cosa la letra tengo un corazón lleno de cicatrices un remiendo por cada uno de mis vidas grises vas de una razón para ponerme muy triste algún remordimiento me gusta como suenan las voces súper bien me gustan los dos estilos también el flamenco pero urbano es como una fusión de sonidos ahí me gusta muchísimo y la voz las voces están súper buenas me gusta por cosas que hice siento orgullo de tu tierra y de tus raíces cuida con lo que haces y con lo que dices se escucha súper bien no se te daño no desmoralice levántate y dile a mami que no dramatice habla poco silencio no cuentes nada no te fíes porque todo tiene un precio no discutas no te fíes como un necio solo cuando tú sonríes yo me aprecio más valioso que el dinero la salud es lo primero la familia es lo segundo y lo tercero lo tercero creen en ti tienes talento eso el tiempo sabe wow qué buena letra este tiene una muy buena letra un muy siento un muy buen mensaje en la canción está súper interesante qué chévere y el ritmo de la canción con la letra te llegan al alma al corazón porque te pones a pensar con esa letra qué fuerte es un como que consejo también para para los hijos la familia qué buena la letra me gustó me gustó está gustando todo vamos a seguir el video la calidad del video está cabrón la enseñanza por si no te vuelvo a ver te da fuerza qué linda letra qué linda letra me gusta qué buena letra me quito el sombrero qué buena letra de esta canción me gusta por la fortaleza por el amor que sientes con la canción que estás escuchando buen consejo me gusta muchísimo qué chévere escuchan eso escuchan eso qué triste también me da cosa me da cosa la letra mucha fortaleza qué rico el ritmo buen arreglo qué buen video hasta la calidad del video es bueno las imágenes muy buenas todavía ahí terminó no ok no 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 falta de aquí qué linda su carita qué chévere haberlos traído nuevamente al canal y hace tiempo que no veía un video de ellos y veo el crecimiento musical también la voz me gustó suena como que muchísimo mejor y me encantó los dos estilos me encantó porque sí sentí por ambos artistas la canción sentí el consejo presté atención a ese consejo te da sientes mucho amor pero sientes muchísima fortaleza y me gusta porque va como que dirigido para los hijos para la familia que es muy importante la salud aquí te mandan muchísimos consejos así que presta la atención al video y también por si acaso voy a dejar el enlace del video oficial aquí en la descripción para que lo vuelvas a ver sin pausas ni interrupciones y para que te pongas para que pongas atención a la letra si es que no le prestaste atención la primera vez porque de verdad que es una letra muy muy bonita me gustó hasta el video la calidad del video súper buena otro nivel de verdad que tales artistas siempre evolucionando mejorando y me gusta eso España el día de hoy que chévere muchísimas gracias por esta recomendación y si tuvieran otras recomendaciones por favor déjamelo en los comentarios o también en un mensaje privado por las redes sociales y también si es que te gustó esta video reacción dale like al video comparte el video no te olvides de suscribirte a mi canal y nos vemos en la próxima chao chau chau chau